Este sábado 29 de abril el equipo Maya realizó su último entrenamiento en las instalaciones de Redskins en Aucalpan, Estado de México, previo a la gran final ante Dinos, donde predominó el buen ambiente en busca del campeonato. El mariscal de campo de Maya es Marco García, que espera repetir el campeonato de la Liga de Fútbol Americano al enfrentar este domingo a Dinos de Saltillo, en juego por el Tazón México II en el Estadio Jesús Palillo Martínez. Estamos muy motivados y el objetivo es, claro, vamos a ir jugada por jugada hasta poder refrendar el título. Trabajamos bien lo que es el equipo en general, la defensa yo creo que la veo bastante bien, ha trabajado muy bien y la ofensa yo creo que ya el ritmo que nos faltaba en la primera jornada, ahorita ya son cositas que se van dando poco a poco y estamos ya súper preparados como corebacks, línea y receptores, ya estamos listos para enfrentar a Dinos. En conferencia de prensa, los entrenadores en jefe de los equipos Mayas y Dinos, Ernesto Alfaro y Guillermo Ruiz, pronosticaron un emocionante juego en la final de la LFA por el Tazón México II. Contento el equipo de Mayas con esta segunda posibilidad de acceder al Tazón México, realmente ha sido un proceso largo, un proceso de mucho trabajo, un proceso de esfuerzo de parte de todo el mundo, los muchachos, entrenadores, staff y bueno ahora lo vemos uno de nuestros objetivos coronado con la posibilidad de jugar este Tazón y preparados para enfrentar un gran equipo, estamos seguros que va a ser un gran juego y eso para mí es lo más importante, que la gente vaya, se divierta, vea un gran juego, vean dos grandes equipos y un espectáculo que haga que esa liga siga creciendo. Por su parte, Guillermo Ruiz destacó que Dinos está listo para ganar el campeonato en su primera temporada al convertirse Saltillo este año en equipo de expansión en la LFA. El primer año y llegar a la final es muy satisfactorio para la ciudad de Saltillo, para los jugadores, también para el staff, ha sido una temporada apresurada pero al mismo tiempo larga y bueno, qué mejor que enfrentarnos contra un gran equipo como es el equipo de Mayas a cargo del coach Alfaro, el equipo campeón y bueno vamos a jugar con todo lo que podamos, siento que va a ser un partido muy cerrado. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Enrique Romero, Notimex.